Página 21. Objetivo Igualdad El Partido Popular reafirma su compromiso irrenunciable con el logro de la igualdad de mujeres y hombres. Un reto que compartimos con el conjunto de la sociedad española y en el que hemos impulsado notables avances, siempre que hemos gobernado. Queremos volver a hacerlo, con leyes y con políticas efectivas, eficaces y que generen gran consenso. Porque la igualdad debe ser un motivo de unión y no de enfrentamiento. Es un objetivo compartido y no de unos pocos que tratan de apropiárselo ideológicamente. 3. Impulsaremos planes de igualdad con horizontes temporales y objetivos concretos y evaluables. Entre sus objetivos estarán fomentar el empleo y el emprendimiento de las mujeres, avanzar hacia una presencia equilibrada en puestos directivos, dar pasos firmes en materia de corresponsabilidad, y combatir las brechas que aún se mantienen en el ámbito laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la brecha en la ocupación y en la intensidad de esa ocupación laboral, la brecha en los cuidados y en el tiempo dedicado a éstos, la brecha de género en las pensiones, las desigualdades. 3. Horizontales y verticales en el mercado laboral, o las abultadas diferencias entre sexos en la elección de estudios STEM. 31. Diseñaremos un plan contra el desempleo femenino, que reduzca la mitad en esta legislatura la brecha de participación en el mercado laboral, de hombres y mujeres. Incorporará acciones específicas para las mujeres con discapacidad o con mayores dificultades para acceder al empleo, luchando contra las discriminaciones dobles o múltiples que sufren muchas mujeres. Incluiremos programas de reinserción en el mercado laboral y bonificaciones de las cotizaciones en sectores masculinizados, tras el cuidado de menores o personas dependientes, así como medidas para la inserción y la reinserción posterior a la maternidad en el mercado laboral. 32. Pondremos en marcha un plan contra el desempleo femenino en el ámbito rural, incluyendo medidas orientadas al sector primario, con el fin de beneficiar a las mujeres agricultoras y ganaderas, favoreciendo la titularidad compartida de las explotaciones, entre otras iniciativas. 33. Aprobaremos medidas para apoyar la maternidad y paternidad en el ámbito laboral. Analizaremos y estudiaremos las posibles bonificaciones a la cuota de la seguridad social a cargo del empleador durante los permisos de nacimiento de hijo, y también la contratación de aquellas mujeres y hombres que decidan retornar a la vida laboral tras haberse dedicado durante años a la crianza y cuidado de sus hijos, con el objetivo de favorecer y retener el talento en la empresa. 34. Aprobaremos medidas para apoyar la maternidad en el ámbito laboral.